¿En dónde van a estar? Mira, está en el kilómetro 22 de la carretera Villahermosa-Teapa. ¿Por Sanzuela? No, 22. El kilómetro 22 está un poco... Después de Playas del Rosario. Después de Playas del Rosario, exactamente. Entre la Huasteca y Playas del Rosario, está un kilómetro después de la Tea-Jalapa. Cerca de la Universidad Politécnica del Centro. Está la Universidad Politécnica del Centro, está en el cielo. Nosotros donamos 20 hectáreas para la construcción de la Universidad Politécnica. Y precisamente es una de las cosas que tienen las DUIs. La cantidad de equipamiento que tiene es enorme. Ahí tenemos ya una universidad funcionando. El gobierno municipal acaba de donar un predio de 3 hectáreas para construir un CECITE, el Bachillerato Técnico, que es el paso previo a la universidad. Tenemos también ya la donación de 1.5 hectáreas para construir una unidad de medicina familiar de seguro social. Que va a atender a 60 mil derechohabientes del seguro social. Empieza la construcción en 2012 ya de esa unidad. Ahorita ya estamos haciendo los trámites para el primer kinder y la primera escuela primaria. Tenemos todo el sistema comercial diseñado. Desde un centro comercial de 5 hectáreas que va a tener una tienda de autoservicio, una tienda departamental, cines, etcétera, hasta el kiosco de esquina, que normalmente en México existe ese comercio, todo mundo lo vemos y utilizamos. No es una miniciudad, es una ciudad que es muy probable que llegue a tener más habitantes que Cárdenas. Sí, es la segunda ciudad del estado. Va a ser como el efecto Pomoca, que es ya casi un municipio, por la cantidad de viviendas que hay, el efecto de vivo inmobiliario también ha sido impactante y pues ha gustado porque esta zona también no es una zona inundable. Para nada. Es una zona tranquila y están proyectados estos centros comerciales grandes que al rato no va a tener que venir la gente a Villahermosa y se va a divertir los fines de semana. Nosotros hicimos un estudio hidrológico, contratamos a la Universidad de Chapingo para que analizara todas las cuencas que confluyen en el área y nos dijera exactamente si ese predio que nosotros estábamos por adquirir era inundable o no. Gracias a Dios toda la zona es una zona muy alta. El NAME que está platicando el gobierno del estado, que abajo de esa cota no se puede construir nada, que es de 10, nosotros tenemos en el cielo hasta 20 o 25 metros por arriba del NAME. Nosotros potabilizamos agua de pozos, pero también ya estamos trabajando con el gobierno del estado y el gobierno municipal para construir la macro planta que va a surtir a toda esa zona de agua. Sabemos que la compra de una casa es, patrimonialmente hablando, la compra más importante que haces en tu vida. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.